Muy buenas gente, ¿qué tal estáis? Soy Morzán, bienvenidos a Starry Valley Vamos a seguir dándole chicha, ¿no? Aquí que me gasté toda la madera el otro día en ir a la playa Mejorar, bueno, mejorar en arreglar un puente que había Y necesitamos otra vez recoger 300 de madera Más que nada me lo gasté porque no tenía oro para... ¿Para qué era? Para construir el cup, donde van las gallinas Voy a fundir esto Voy a sacarle lo fundo A ver, a ver, con el gachado ahí Eso es, vale, vamos por afuera ¿Por fin puedo recoger esto? ¡Uh! Madre mía ¡Qué locura! Caudiflower Vale, genial Esto no me deja ¡Ostras! Se me va a petar el inventario Son todo flores Todas las mixes Earth Estas son flores Como temporada Voy a dejar de momento Voy a dejar esto aquí Vale, voy a seguir recogiendo No, comer el dandelion No Lo puedo vender todo, ¿verdad? A flores les gustan a las chicas bastante, pero... Pero bueno, las puedo guardar esas Que no quiero comerme el puto dandelion Una serie de calidad algunas ¡Uh! Está especial Perfertilizante, supongo Este no le puedo coger todavía, vale Bueno, vamos a organizarnos, ¿eh, chicos? Es mucha cosa Esto podemos llevarlo ya, si no recuerdo mal Quality crops Tenía que llevar una de estas Cinco, ¿no? ¡Uh, uh, uh! Es muchísimo Vamos a guardarle, entonces Supongo que se lo valen de estrella dorada Así que nada Voy a dejarle Este le venderé Y me llevo uno, eso es bueno Ahora lo ordenamos Que hay que regar, ¿eh? Hay que liar sin regar Tengo la misión de... Esta, ¿no? Y habría que crear una cauliflower Eso es, Jody Bueno, ¿dónde coño vive Jody, eh? Puta idea El H de Robin no la hemos encontrado todavía Vamos a echarle al perrito agua Hay que conseguir poca madera en este episodio Por lo menos en este día Por lo menos en este día Eh, esta aquí no la recogió De buena calidad también Bueno, voy a regar esta ¿Te rega bien? Sí, toma agua Tenía semillas también, creo De algo, no sé de qué Pero es una que compré Que vendí cosas y compré Luego, claro, cuando cambie esta cina Habrá que comprar más Y no quiero plantar Semillas que se vayan a acabar O sea, que vayan a salir cuando sea verano Porque me da a mí que Se van a poner pochas, vaya Antes de recogerlas No sé si hay algo allí Yo riego por si acaso Y punto Bueno, me queda un poquito ya que regar Vale No te he escorreo Gracias A ver, a ver, a ver Aquí están Son seis Me voy a pillar también ¿Dónde están? ¿Dónde están? Saps Vale, fertilizante Necesitamos seis al menos Seis Aquí que va Una Dos Tres Cuatro Pues aquí detrás, ¿no? En vez de ir a por la azar Planto y ya está Vale Puto espantabajaros, tío No me deja pasar Vale, ya está Reguemos Vamos, vamos, vamos Genial Ok Pues vamos a organizarnos, ¿eh? Dejo esto Me voy a llevar esto Y voy a poner dentro Lo que me falta Del cobre Vale, me creo que un poco Tengo ahí el micro un poco mal Pues que me está molestando la vida Vale, echa más Deja la barra Deja esto Con todo este aumento No voy a hacer mucho Debería venderlo seguramente Y me deben bastante Guardármelo para cuando lo necesite Pero no tengo nada clara Necesito la pasta Es que necesito más la pasta Que otra cosa Quizás esté picando de guardar Bueno, ¿qué nos llevamos? Este es de calidad Vamos a guardarle Este me lo llevo Esto también Eran las judías verdes Las patatas Y, 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 y ¿Qué más será? Y otra cosa ¿El cauliflower? Seguramente sí Voy a guardar alguna Por si me las piden Es ahí Y es ahí Vale, no me llevo una más Eso es Vale, a ver un momento Ok, esto lo tenemos Con lo cual Vamos muy bien A ver que me dan también Ahora cuando lo entregue Me voy a llevar las flores Y nada más No me voy a llevar nada más ¿Verdad? Voy a dejar el hacha o el pico Bueno, lo usaré Todo esto voy a venderlo también Bueno, lo puedo vender al día siguiente Vamos Vamos, vamos Que la liamos Ahora aquí me encuentro No sé por qué Ah, vale Esta me la llevo para vender Que soy muy listo Me llevo las subs esas Me cago en mí Pues las vendo Si las quieres Se las vendo Como me la dan de los árboles Tengo muchísimas Vamos a ver de quién es el cumpleaños Si es que sea bien ¿No? Venga, entra Te quiero vender esto Sí, hombre Te voy a regalar Vamos a darle algo a Abigail No Se me tiene el cuarto ¿O pasar? Muy bien Perfecto Vamos a hablar con él Lo querrá 182 Pues mira Eso que me llevo Esto también Le va a dar una ¿Verdad? De esto una Vale Y de esto dos Y esta también Ok Pues perfecto 1400 Necesitamos 3000 ¿Hasta quién es? Jody Vale Jody quería una Cowley Flower Aunque la he liado Lo que quería Jody Sí Que era Cowley Flower Espero obtener una por ahí Oh Parece deliciosa Gracias Será justo lo que quería Será perfecto Para mi curry amarillo Que nos ha dado Dinerito Mucho dinerito Bien Me estoy tomando el día libre Pues tenemos que volver a por A por una Cowley Flower Ahora que no me haya dejado ninguna ¿No? En casa Sería súper estúpido Pero tengo plantas más Así que En caso de No pasa nada Me gustaría buscar a A las chicas Pero ya tienen los regalos hechos ¿Verdad? No, se ha restaurado todo Vale Bueno, con quien mejor vamos Es con Jody Me encanta Con esta no me he subido ¿En serio? Pues qué raro Qué raro, qué raro Vale Vamos por abajo Vamos a una pequeña vuelta A ver a quién me encuentro Por estos lares A ver, a ver, a ver, a ver Hay mucha basura En mi granjita Ya no hay Frambuesas de estas, ¿no? Me jode bastante Me dieron la vida Me llevo esto Hombre, amiga mía A ti te buscaba yo Es un regalo precioso Gracias Aquí la tendremos Eso es De estos de calidad No creo que pidan Entonces las podemos vender Debo ir a abrir la geoda Y luego voy al centro comunitario ¿Está Hailey por aquí? No Se habrá ido de paseo Bueno Ya la encontraremos Vamos a la fía del herrero Sigue, colega Es que veis al final O sea, le había mucha gente Y no les ha terminado de subir O sea, a lo mejor se lo suben Si les haces la misión Como ha pasado con Jody O si el regalo es bueno Bueno Si el regalo le gusta Le subirá A lo mejor esta tía Me dice Oh, es muy bonito Por cumplir ¿Sabéis? Porque ya sigue simpática Bueno Abreme la geoda Majo Procesar Pues bien Cinco de piedra Valle Divertido Es que te las voy a vender Y todo No me las compras Menas ¿Sabes? Te vende Aquí el colega Pues que bien Vamos al centro comunitario Vámonos 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 A ver A ver la puerta Era esa No Serían esta De aquí Supongo ¿Eh? Sí La ponemos La ponemos Bien Vamos 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 Que ilusión Me hace completar El bundle Este Recompensas 20 fertilizantes Estimula La producción Y incrementa El crecimiento Al menos Un 10% Intutile Decesoio Bueno No se ha desbloqueado Nada ¿En serio? Que puta Ah si si Ahora Bien bien Esto es lo que quiero Estoy viendo más cositas Que es lo que mola Al juego Al final Centrarte en una cosa Y recogiendo 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 De hecho Con los Tengo casi dos mil de oro Debería pillarme Quizás La La mochila grande Que me ayudará A hacer algunas cosas A lo mejor Podría vender Los minerales Que tengo Y tal Y aceleramos El proceso De conseguir cosas Copper Oro Y hierro Vale Esta no es muy complicada Cuarzo Cristal de tierra Fero sentier No tengo Ni de fuego Tampoco 99 slimes Estas son más Complicadas Alguna parte Es más complicada Bueno Tenemos el fertilizante Este chulo Estamos ahí A día 21 Puedo comprar Alguna cosa Y probar A plantarla No sé Y a ver si Tenemos suerte Aquí no hay nadie Sí Está ella Toma Para mí Gracias No sé si le gustará O no realmente El feedback Que me da Es nulo ¿Sabes? Mejor le gusta Pero no demasiado Y por eso No me subí Estoy haciendo el mongolo Pero claro Si lo vas probando No No lo sabes Uno y uno Bueno Y dos con la jodi Genial Esto tampoco O sea Me lo voy a quedar yo Por aquí Por aquí Tiene que haber algo O sea Ahí no se está Ni esta la pared Se tiene que poder pasar En algún momento Por ahí Por lo que pone Real Road Pero vaya No me deja pasar Por ese camino Llegamos a casa Así que No me interesa Voy a pasar por la tienda Primero Le vendo algo Y fuera Y a ver si voy Consiguiendo la pasta Joder Vamos para abajo Como que necesito Los 300 de madera Que va a ser una locura No les voy a dar nada ya Porque veo Que no les importa Una mierda Intentaré con Con el día O algo de eso Y fuera Toma Vale Me voy a cagar Es que ahora sí Es que me da cosa No quiero que me la mochila Pero Pero no sé No sé Si gastármelo todo ¿Veis? Hasta no sé si os voy a gustar Gracias Es muy bonito Pues vale Lo hice un poco más random La semana pasada Relivando a todo el mundo Sin más Y ahora quizás Sabiendo que no ha subido Puedo probar A ver cómo funciona A ver si lo entendemos Voy a gastar toda la energía En pillar madera O tenía que comprar semillas Vamos a comprar semillas De alguna cosa Corre, corre No me cierre la tienda ¿Cuántos días quedan? ¿Cuándo acaba el mes? Acaba en 28 Ostras Que haría 1, 2, 3, 4, 5, 6 A ver si tiene alguna cosa de 6 ¿En serio, tío? En serio Ya no está la tienda Que cabrón Pues nada Pues me lo guardo Para el verano Ya no voy a plantar Nada Bueno, quizás va más rápido Que estimula el crecimiento Que garantiza El ratio de crecimiento La velocidad de crecimiento En un 10% Eso es lo que garantiza Pero A lo mejor puede ser más Aún así no me la voy a jugar Recogeremos todo y fuera Vamos ahí ¿Veis? Al final me ando ya más sabia de esta Por lo que es una tontería De estas mistas Las mistas Si que podría plantarlas Voy a la madera Que es lo que me interesa Me estoy liando ahí con eso Vamos, vamos Si veis que los arbolitos van creciendo Que eso está muy bien No hace falta que plantemos siempre Ya crecen ellos solos Vamos ahí Joder, ese me le cargo Que está dentro del medio Y no me dejaba pasar Vamos ahí Dale duro Puto tocón, ¿eh? Le cuesta muchísimo Voy a plantar esta semilla A ver Vale, la plantas ahí Y lo echas, ¿no? Perfecto A lo mejor podría haber echado fertilizante también de ese Hay que probarlo, ¿no? Se pueden echar las dos cosas Vale, voy a rellenarla para mañana Podría acabar con un último árbol Si tengo fuerzas Todo eso que adelanto, ¿eh? Genial Pues justos, justos Vamos a dormir Son las nueve ya Déjalo, déjalo 146 165 Vale, está muy bien Vale, me quedo la regadera Porque va a ser lo primero que haga Y aquí tenemos un cobre Suéltale ¡Hala! Ir a dormir ¡Qué fenomenal! Bueno, vamos a ir Esa se recoge ya Vamos a darle caña aquí al agua Me la llevo Estas también Vale, requiere el agua daña Y han crecido más judías verdes Eso está muy bien Guadaña, guadaña, guadaña ¿Dónde estás? Si imagináis que me quito estas, me da algo Me da algo Perfecto Me ha salido uno de caridad Ahora, ¿dónde era esto? Quality No, es una de cada estación, supongo Entonces, puedo dejar esta Esta la voy a vender Tenemos ya aquí dos Vale De esta tenemos una De esta tenemos una de calidad Y esa... La calidad hay que guardarla, es cierto Entonces, entonces ¿Cuál vendemos? Vale, estas cuatro las puedo vender Estas cinco también Y esta también Esto lo voy a vender también Esa también Vale, pues yo creo que voy a vender todo eso Y que me lleve lo que sea Vamos a regar Esto ha salido ya Una fresa ¡Uy! Salen más Me encanta La fresa La fresa sí que la vamos a guardar Rega, rega ahí Con alegría Ya le digo Quiero sacar la pasta Para empezar a hacer más y más cosas Podría vender algún cristal De esos tochos Que tengo de calidad Pero es que sé que voy a arrepentir Cuando pase un tiempo Se voy a decir Me voy a dejar los vendidos Podría vender estas Pero dan muy poco Vale, yo riego detrás Que nunca me acuerdo Si he plantado o no Están hechos una mierda Los cultivos Cuando haya algo guay Para ponerles y tal Debería mejorarlos Y ponerlos más bonitos Vale, el perro tiene agua Voy a dejar la fresa Voy a dejar ahí Esto me lo puedo llevar también Realmente O todo lo que me tiren Dejamos, dejamos Fever también se podría vender Esto Con esto y con esto ¿Y con qué más se hacía? Hay una receta por ahí Para hacer comida El pino Es que no tengo el pino Maldito Vamos a podar algún árbol Aquí casi acabé Con todos los de esta zona Vamos a ir Más semillas mixtas Inventario lleno me dice Vale Pica aquí Pica, joder Siempre digo pica, ¿no? Se le haga de con el hacha Corta O tala Tala es lo suyo Bien Me ha dejado Me ha dejado piñas Así que vamos a hacer hueco Ahora me lo vuelvo a llevar todo Deja eso Vale Vamos a dejarlo Ahora me lo llevo Y hasta luego No sabré que me tengo que llevar Y que no Pero bueno Perro, bueno Luego la liaré Como siempre A ver, también esto Todavía que estoy Hasta qué hora Me puedo estar picando aquí No sé Picando, joder Talando Hasta que termine, ¿no? Con la madera que necesito Vale Está creciendo uno No quiero romperlos Pero me interesaría Coger pinos Aunque esto no es un pino Ahora ahí Oh, me cargué un arbolito Esto sí es un pino Vamos a acabar con eso Vale, me ha dado más piñas Vamos a comer 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 Así cojo energía Que me interesa Ya que tengo muchísimas Vale Vamos a por el pino ese también Dale Ahí coño Se ha ido todo muy lejos Vale 80 de madera Yo creo que con esto Lo tengo No sé No estoy seguro De todas maneras Quiero plantar las semillas Que voy a ir a la tienda Y se me va a hacer tarde Vamos a probar Hacer fertilizante No, joder Vale A ver dónde está Ahí Pongo aquí mismo Voy a ver si puedo echar De lo del crecimiento También Todo junto Sería ideal A ver No Solo se puede echar una cosa Vale Pues comprobado Déjalo Saca esto Y regamos Como son gratis Las semillas Estas me dan igual Vale Me llevo esto Lo dejamos Lo dejamos Voy a fabricar Lo que puedo hacer De la comida esta 45 energía Y 18 de vida Vale Las voy a vender Seguro que van a una pasta Si me lo llevo Tengo que llevar De esto unas cuantas Tres mismo Voy a dejar dos de cada Entonces ahí se pongan malas Esto también Esto Vale Vale Eso también Voy a vender Todo eso Me quedan dos De madera Para los 300 Que puta Hay una flor ahí Pues voy a cogerla No hay regalos Para nadie No hay regalos Bueno Alcalde que le den A ver Estoy buscando a alguien Que me traiga 15 coperores Para ayudar a entender Los locales Los minerales locales Vale Creo que las tengo Joder Joder Ahí el tío Todo el medio Viene genial Que este día aquí Pero claro Que le doy Es que de esto No le voy a dar una mierda De estas Tiene que darle otra cosa Bueno Vamos a vender Esto no lo quiere Ojito Mirad la pasta Pues nos vamos a hacer eso Vale 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 Genial 3500 Voy a ir corriendo A por una flor De esas Y a pillar un poco de madera Y a por los coperores Corre 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 Esto es comida Entonces Como esta Mejor Bastante mejor Con lo cual La puedo llevar Cuando haya la mina O hacer cosas así Joder Aquí hay otra flor Vamos Como me cierro La de la carpintería Voy a cagar en todo Me va a dar algo Vamos Esto necesito madera Necesito dos La piedra Supongo La tengo Vamos ahí Seguro que me dejo algo Yo vine a por algo Y me voy a dejar cosas Bien 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 Pasamos Vamos a por los coper También 15 Cerro en verdad Pues perfecto Pues perfecto Presto Déjalo Déjalo Voy a dejar eso también Me llevo las 100 y pico Y me llevo eso Necesito algo más No, no Los 3000 y ya Bueno Esto tengo que dar El clean test No sé dónde está Por no saber No sé ni quién es No me suena el nombre Ahora lo miramos Vamos a ir a full A lo nuestro De hecho voy a pasar Del regalo Yo creo Si no lo veo No creo que esté en la tienda ¿No? Todavía Sí Toma ¿Veis? Con el día esto sube O sea Con el día es fácil Flores Y más flores Ahora voy a buscar Healy Y darle lo que sea No comete No Tío Acepta la misión Vale Vamos para arriba Rápidamente Que te gana De hacer lo que sea El cop Para tener más recursos ¿No? Y cosas Las que conseguir pasta Y para ver más contenido También Por Dios Que no salga tu mujer Vamos 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 Construir edificios De la granja Joder Que son 4000 Tío Pensaba que eran 3000 ¿Te puedo vender algo? Ni de coña Pues nada Ya por el próximo día Dormiremos Y vendremos a full A eso Voy a buscar Al tal Clint ¿Dónde estás? Social A ver Vale Es el herrero Es el herrero Pues me da a mí que a las 4 Cierra A lo mejor me lo encuentro luego en el bar Que suele ir por la noche Estos se van por ahí Hello No sé qué Fue el cumpleaños de esa piba Ya he pasado O sea La señora esa me da igual Es un poco siniestra Está cerrado ¿Veis lo que os decía? A ver si le veo En el bar Aunque sea A ver si vemos a alguien más Por aquí no hay nadie Casita de Hailey Llevo esta mierda en la mano Y siempre Lo voy a comer Vale Esta piba no está El niño vuelve Niño Antes de las 6 En casa Se dijo su madre Para salir Maja Vamos a hablar con ella Así que te has convertido En un granjero Quiero más dinero Es más real Que vivir en la ciudad Es más raro Que vivir en la ciudad Esa es la razón Por la que vine aquí Qué bien A ver Voy a decir A lo mejor sube ¿No? También Si contestamos Algo que te interesa Hola Vamos a darle Esta Gracias Es muy bonita Vale Con esta no ha subido Entonces le dan igual Las flores No Me supongo que Se la pela Al día le vale todo Joder Me gusta todo lo que le doy Empezando por las flores Y no puedo seguir más No puedo decirlo En un horario infantil Bueno No veo por aquí Nadie más Vamos a ir al bar A ver si está El herrero Está Clint Le entregamos esto Que me dé la pasta De la misión Se pasan el día Ahí ¿Sabes? Estas dos Los lunes al sol Lo voy a esperar ¿Eh? O puedo esperarme Mañana también Es que no sé por dónde Vendrá este hombre ¿Por dónde viene usted Buen hombre? Mejor ni viene Con lo cual Pues nada Vamos a dormir Que no perdamos tiempo Y ya En el siguiente día Lo hacemos Quedan dos días Con lo cual 180 nos da Tengo que conseguir algo más Para vender Llegar a los 4000 Vamos, vamos Vamos Poner las flores estas Por decir algo Esto también Tengo tulipanes aquí Porque sí Bonitos Bonitos Bueno, duerme Colegi ¿Y a dormir? Sí Vamos a hacer otro día Gente Me apetece mucho avanzar Estoy lloviendo ¿En serio? ¿Puedo recoger algo? Sí, eso sí Quiero morzán ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo te va, cariño? Te extraño mucho Desde que te fuiste Espero que la granja De... Que la vida del granjero Sea lo que deseabas Te quiere tu madre Por data Te envío tus galletas favoritas Te curan muchísimo Querido morzán Mañana iremos todos Al festival de danza O de la... Sí, al festival de... De flower dance ¿No? De las flores que bailan Si puedes encontrar un compañero Deberías participar Con él en el festival Que harán un concurso de valle o algo así Hay un pequeño... Hay un pequeño claro en el bosque Donde bailaremos Entre las noves y las dos Si estás interesado Es el mayor Lewis Voy a coger la guadaña Cuando llueve es ideal Porque no tengo que regar Básicamente Vale, esto me lo llevo todo Me lo llevo esto para dar Esto para guardar Voy a dejar... Vámona, la llevo, venga Voy a llevar otra Y esto lo vendo Con esto me darán ya la pasta No sé No sé, no sé, no sé Vamos a verlo Es muy pronto además Demasiado pronto Podría cortar algún armadero Voy a llevarme alguna roca Vale, perfecto Quiero quitar esto, tío Tengo que mejorar la chamada Una geo de la piedra de la piedra ¿Sabes? Fuera, estoy haciendo tiempo Básicamente hasta que abran las tiendas Me ha dado cobales a roca ¿En serio, tío? Eso es muy surrealista Me voy a guardar Dos geodas, de hecho No una, sino dos El perrete en casa Que se moja Vale, guarda el fever Y nos vamos A ver, ¿cómo va esto? Vale Vamos a probar con Hailey Si la veo Porque yo viendo, no sé yo No sé si le saldrá de su casa ¿Me darán 500 por esto? Me parece demasiado Si tenemos suerte, pues oye, bien Día 23 ya Flower Dance A ver, a las 9 De 9 a 6 De 9 a 9 Pues la otra vez no le pude vender nada Al cabrón Este es el Shane ese Que se va a trabajar Podría pasar alguna casa De 9 a 8 Pues a esperar en la tienda Realmente no tengo nada Toma Ya le has dado dos regalos Es suficiente Le has dado dos Y como que no le han gustado Entonces pues que la den Si no le gustan mis regalos Oye Yo lo siento mucho Venga Ahora buen señor Está aquí ya colocado Está preparado 550 Perfectísimo Mejor imposible Bueno, vamos a fundirnos la pasta A petarse la pasta Habrá gente por aquí Cuando está lloviendo No sé A lo mejor cambian de hábitos ¿No? Cuando llueve Vamos, vamos Que fabricamos Por la flor Siempre en la mano Que inútil Si, quiero que me construyas algo Este de aquí Demoler No jodas Selecciona una ubicación What? Tendría que haber quitado eso Uff No sé si ponerlo pegado a la casa Porque a lo mejor luego se agranda Entonces Me da un poco de respeto Luego se podrán mover las cosas Vamos a ponerlo aquí Porque detrás no puedo Va a ser un hueco inútil Entonces aquí Oh Ok Comenzar a trabajar en tu nuevo Cop No sé cómo traducirlo El día después de mañana Ah, muy bien O sea, yo te pago Y no ocurra Y dice Siempre yo tomo las festividades Como día libre Lo de cop es algo de las gallinas ¿No? El gallinero Joder No sé, tiene que ser el gallinero O algo así No estoy 100% seguro Porque obviamente no No he usado el El argot O las palabras de la granja En mi vida Pero Así las vamos aprendiendo ¿No? Esto es lo bueno de los videojuegos Que aprendes idiomas Si te pones Vamos a ir a ver al Al herrero Que también tengo esto Se me olvidaba Voy a ir muy arriba Para cruzar el puto río No he pescado nada Hace episodios que no pesco Pero no podemos hacer todo Granja, mina Pescar, demasiadas cosas Esto es un muro, ¿no? Demasiadas cosas Otra florecilla Vamos a ver, chaval Tendré que meterme por detrás O sea, tío Que tengo esto para ti Esto me deprime ¿En serio? ¿En serio, boludo? Tú no eres Clint O sea, vamos a ver ¿Dónde está? Clint ¿Y le he regalado una de cobre? Muy bien Puedo guardar los ores Después de que Clint Los inspeccione A ver No entiendo Colegas, quiero Quiero hablar contigo ¿Sabes? Pues nada Que te den por el culo Me quedo mis ores Y mi todo No quiero ser tu amigo Otra flor Que a día le gustan mucho Pues va a ser una pena, ¿no? Que no poder ver El festival de lanza En este vídeo Pero, oye Está leyendo aquí En la lluvia El siguiente vídeo que grabe Lo empezaremos Con el festival ese Así que Va a estar súper guay Voy a darle esto a ella Para mí, gracias ¿Le ha gustado? No O se la suda Es como pasó El tuculo El granjero El pringao Podría haber Mido a la mina Para aprovechar el día Pero bueno Vamos a intentar Ejar un poco bonita La granja Ya que estoy Curre, 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 curre No hay nada que recoger Pues vamos a guardar Las cosas Guarda, guarda Y guarda Entra Vamos a dejar el copper Me lo voy a fundir Ahí está Deja eso ¿Qué puedo fabricar? A ver, vamos a poner un caminito O algo Bueno, esto es un camino De piedra Unas verjas Camino de galavilla No sé cuál será mejor Uh, podría haber hecho Semillas de esto Pero meh Ah, esto lo aprendimos El otro día Dice Planta una O plantalo En un pino En el de las nueces O en el otro De los tres árboles que hay Y espera A que se llene Dos de copper Y Cuarenta de madera Sprinker Necesitamos de esto Dice Riega los Lo que está al lado ¿No? Las cuatro zonas Que hay al lado Cada mañana Es gratis O sea, el gratis Lo de regar Para hacer mayonesa También puedo construirla No, creo que no tenemos huevos Dice Devuelve los huevos Convierte los huevos En mayonesa El horno Espantapájaros Voy a hacer algo de esto ¿Puedo hacer rocas? O cuarenta y siete Pues oye ¿Dónde? Aquí A ver ¿Cómo quedan? Bueno No queda mal Voy a hacerlos todos Vale, todos No, pero he hecho esos Así que Aquí no puedo Sí Vamos a hacer un caminito Hasta allí Aunque no lo deje terminado Pero me voy haciendo una idea No me acuerdo Donde estaba la puerta Así que bueno Y por aquí podemos hacer También alguna cosa Cuando cambie la estación Supongo que lo dejaré más bonito Necesito los sprinkers también Voy a guardarlo Ya lo tenemos fabricado Bueno, necesitado también Para hacer el El top ese Necesito como más madera Estos árboles podían crecer Los planté yo Podría crecer algunos Y me ha jodido Este de aquí Crear lo he hecho más abajo El perro está bogeado A ver Pica, pica Pica no Tala O pica, venga Toma ahí Vamos Limpiamos un poco La granja Y ya está No nos complicamos Me da un montón El anillo Que me dieron Que viene todo A mí súper rápido Aquí tendría que meterme Con la guadaña Para llevarme Toda la mierda Ahí Que hay muchas Encima yo creo que ha crecido Y todo A ver, aquí está Se lo dejo Vale, que bien Que bien Mucho mejor Así de aspecto y tal Y tantas malas hierbas Queda un poco feo Vale, me he cargado un árbol Muy bien Vale Lo dejo así Quito esto de aquí Coño ya Me moló un montón Con el pico De romper las plantas Debería dejar una zona Solo para árboles Sobre todo cuando le pongamos Eso Lo que tenemos que construir No, no acuerdo Como se llamaba Pero dejarlo bien Preparado Bonito y tal Y dejar una de cultivos También Eso sería ideal Por aquí, ¿no? La de árboles que hay Ese pedazo de madero Vamos a ir Vale Vale, todo para mí Tocha no es fuerte Para romper este tronco Pues vaya, chico Vale, caña Ha quedado fuera el mapa De verdad Anda, anda Que vaya tela Y cada eso Voy a gastar toda la energía Ya que estoy Dale, caña Vamos a ir Perfecto, veo si voy a día Ya hablo con ella No, déjame pasar Eso puto Bueno, me ha quedado bien, ¿no? Ese cacho No está mal La putada es que tenemos Esperar mazo de días Hasta que nos empiecen a Fabricar El otro Mirad, me llevo esto Esta chica está a veces Por aquí Pero no la veo La campeas en su casa Ahí, ¿no? La esperas Tiene que venir Por aquí Está cerrado Mejor es que está dentro Y pero si dice Lo de cerrado Quién sabe Bueno, vamos a dormir ya Y lo dejamos Que ha sido un vídeo largo Largo, largo De hecho, según paso Voy a darle un poco a esto Algo me quito de encima Genial Fuera Fuera Súper bien A ver si he cambiado La estación Y nos plantamos Dos buenos cultivos Dejamos esto 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 Ya tengo bastante madera De nuevo Recogemos el copper Y puedo poner más Sí Tendría que haber dejado esto Pero bueno A descansar Ir a dormir Sí Nivel 2 De minería Mejora de La eficacia del hacha Uy, del hacha del pico Una receta de crafteo Stale case Maletín, ¿no? Algo así Se ha guardado ya la partida A ver Crafting Usa esto para Para bajar un nivel En las minas No sé Ya lo veremos De qué va Lo dejamos por aquí, chicos Es el día de El flower dance Este, ¿no? Que habrá que bailar y tal A ver qué tal Se nos da Pero se sabe Para el siguiente vídeo En este hemos construido Ya por fin el cop Pero me lo tengo que fabricar O sea, lo he pagado Y la muy perra No he empezado a construirlo Así que nada También lo veremos En el próximo vídeo Muchísimas gracias por verme Espero que os estén gustando los vídeos Podéis apoyaros con un like Podéis comentar con cualquier cosa Os animo a que os suscribáis a los nuevos Y nada más Un saludo y hasta la próxima Chao